El amor es una marea, una simple fantasía Es como un sueño y al fin lo encontré Es como una luz que se esparce por el alma Y recorre como el agua hasta que llena el corazón Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Daba vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Daba vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor El amor Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Daba vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré Y va creciendo y creciendo como nubes en el cielo Daba vueltas por el mundo, es increíble Así es el amor Y al fin lo encontré El amor El amor El amor Aunque a veces te engaña Aunque a veces te engaña El amor El amor Si es que a alguien tú amas, el amor te atrapa, y de luz te escaparás, solo tienes que aprender a amar, amar, el amor te ciega. Aunque a veces te engaña, el amor es pureza, si es que a alguien tú amas, el amor te atrapa, y de luz te escaparás, solo tienes que aprender a amar, amar. El amor es una magia, una simple fantasía, es como un sueño, y al fin lo encontré, es como una luz, que se esparce por el alma, y recorre como el agua, hasta que llena el corazón.